Aquí estamos con más noticias, es que moradores de distintos sectores del Distrito Nacional claman por mayor patrullaje tras asegurar que los robos y atracos los mantienen en zozobra. Wendy Hill hizo un recorrido y nos trae los detalles. Los ciudadanos que residen en barrios del Gran Santo Domingo se sienten presos de su propia libertad. Los robos y atracos a mano armada, especialmente encabezados por motociclistas, se han convertido en una pesadilla que esperan logre terminar. El miedo es tal que les impide realizar sus actividades cotidianas para evitar caer en manos de los verdugos. No se puede caminar por ningún lado, ni siquiera hacer ejercicio, porque ya tú sabes que los delincuentes creen que tú andas con algo. Uno tiene que estar con miedo y ahora, donde quiera que uno está, tiene que poner una cámara para poder agarrar a los delincuentes que se metieron, porque no le paran a cámara, no le paran a nada. Las madres revelan que no logran conciliar el sueño hasta ver llegar sanos y salvos a sus hijos. El 90% ha aumentado la delincuencia. Y uno de las madres principalmente tenemos miedo cuando nuestros hijos salen a la calle, hasta que no llegan al hogar uno no puede estar tranquilo, es uno nervioso. Cada vez que yo salgo de la calle salgo con Dios. Pero ¿qué pasa? Que la ola de delincuencia es muy grande, es más amplia que los mismos miembros militares de la asociación, de lo que es la policía, la manera de guerra, todas esas instituciones. Algunos critican la facilidad con que los delincuentes logran salir de las cárceles, lo que se le agrega como ingrediente más para sentirse desprotegidos por el Estado. Y es que precisamente sigue la ola de robos y atracos. Esta vez una joven mujer fue impactada de un disparo por delincuentes que penetraron a su vivienda en San Juan de la Maguana, donde sustrajeron varios artículos y dinero en efectivo. Gilberto Mateo con los detalles del hecho. La fuerte ola de robos y atracos sigue en desarrollo en San Juan. En esta oportunidad la joven Marianela Lebrón fue la víctima, a quien los delincuentes por poco le quitan la vida. Ella, yo la vi que ella aboció, que mi mamá aboció, y cuando ella aboció, entonces yo estaba durmiendo y me empanté. Entonces cuando yo me empanté, una vez yo me tiré de la cama e iba a agarrar para allá, y cuando ellos sintieron que yo estaba abriendo la puerta. Dinero en efectivo, habichuelas y un motor, al menos eso fue lo que nosotros le echamos de menos pronto. El hecho ocurrió en la comunidad rural de la Florida, mientras que la joven mujer se encuentra ingresada en el hospital de esta ciudad, fruto de un disparo que recibió de manos de sus verdugos, cuando esta era atracada conjuntamente con su madre. Gilberto Mateo, Noticias Telemicro. Y es que también los habitantes del sector en Sánchez Payá del Distrito Nacional se quejan hoy día de la Altagracia por la ola de atracos y otros actos delictivos que ocurren a diario en ese lugar. Osiris Mora nos cuenta. Los atracos a mano armada, así como quitarle la vida a cualquier persona por un celular u otro artefacto, es el diario Vivir para los residentes de este barrio capitalino en Sánchez Payá. La delincuencia por aquí, en Sánchez Payá, ¿cómo está? ¿Cómo se comporta? Es buena, tiene alta calidad. Ábreme un poco cómo está la delincuencia por aquí. Insoportable. Si esta delincuencia sigue como está, no sabemos qué vamos a hacer con ella. Que por donde quiera te salen un par de tígeres en un motor que ellos ubican, ellos salen huyendo. Te ubican, ellos se metían en una casa que viniera una gente de allá afuera y tenían todos estos iPhones de los más caros. Y se metieron y andaban nada más dos y se llevaron más de seis. La policía lo conoce a todos. Cuando van a llevar la querella al cuartel, ellos dicen, ah, fue fulano y fulano. Y ellos van a buscar lo suyo. Entonces, quedamos de nosotros. Manifiestan también que la seguridad se agudiza en horas de la noche y que sienten temor de salir a las calles a realizar sus actividades cotidianas. Esto que está pasando es mundial. Y sabemos que el mundo se está acabando y por todas partes nada más no es aquí. Pero nosotros ahí somos alventistas, estamos tratando de concientizar a los jóvenes que lo que ellos buscan en la calle, si buscan de Jesucristo, ellos lo encuentran. Bueno, sí, ellos de vez en cuando se ven, sus dos o tres policías patrullando, pero es que eso es incómodo de solucionar. Dicen además que algunos miembros policiales supuestamente se componen con asaltantes para cometer los actos delictivos. Los residentes de este sector del ensanche Espaillat exigen además más vigilancia policial para así disminuir los actos delincuenciales. Osiris Mora, Noticias Telemicro. Sobre el tema también, la diputada y dirigente política Minuta Vares Mirabal aseguró que el gobierno se dejó vencer en la lucha contra la delincuencia. Dijo que la seguridad ciudadana ha generado un déficit tras asegurar que las políticas implementadas no han dado resultados, por lo que abogó por un mayor esfuerzo para llevar tranquilidad al pueblo dominicano que vive atemorizado de salir a las calles. No es posible que no haya políticas públicas efectivas para proteger a la ciudadanía en los espacios públicos y también para hacer que las reglas se respeten. Tabárez Mirabal lamentó la cantidad de hechos violentos registrados en los últimos días, en lo que varias personas han perdido la vida durante atracos a mano armada. Ahora hablemos de la economía dominicana y es que la Dirección General de Impuestos Internos recaudó en el mes de diciembre más de 25 mil 889 millones de pesos, reflejando un aumento adicional de 450 millones. Ana Hinoa con los detalles de esa y otras noticias del resumen económico de hoy. Con el crecimiento reflecado por la Dirección General de Impuestos Internos de un 1.8% a lo percibido en el mismo periodo del pasado año, lograron registrar más de 25 mil 889.2 millones de pesos, figurando un total recaudado por encima de los 450 millones adicionales a la misma fecha del año anterior. Según el informe de recaudación mensual emitido por el Departamento de Estudios Económicos y Tributarios de la DGII, las recaudaciones del periodo de enero-diciembre de 2015 ascendieron a 320 mil 10.5 millones, lo que muestra un crecimiento de 2.1% respecto al mismo periodo de 2014. El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó préstamos y garantías por un total de 11.264 millones de dólares y desembolsó 10.398 millones durante el 2015 para países prestatarios en América Latina y el Caribe. Con estos préstamos se busca apoyar a las economías más pequeñas de la región, por lo que el BID dedicó el 50% de los recursos aprobados el pasado año, lo que reflejó un aumento de 14 puntos porcentuales con respecto a 2014. La Dirección General de Aduanas recaudó en 2015 más de 35.594.7 millones de pesos, lo que representa un aumento de 17.4%, equivalentes a unos 14.158 millones adicionales a lo percibido en el año 2014, lo que representa la tasa de crecimiento mayor a la observada desde el 2010. La DGA señaló además que el total recaudado el pasado año representó un 65.2% al ITEVIS, el 25.6% al ARANCEL, el 7.7% a los selectivos y el restante 1.5% representa a otros impuestos. El petróleo de Texas para entrega en marzo, el nuevo mes de referencia, abrió hoy con un descenso de 0.74% menos 0.21 dólares, para ser cotizado en 28.14 dólares el barril en la bolsa mercantil de Nueva York. En el segmento económico, Ana Inoa, Noticias, Telemicro. No se pierda, tras la pausa, neumólogo advierte sobre incremento de enfermedades respiratorias en esta época del año. Ya volvemos.